Muy buenas chicos, ¿qué tal? Soy MataGamer, bienvenidos a mi canal, hoy estamos en un nuevo capítulo de Resident Evil VH Hoy estaremos dándole continuación a la serie, si se recuerdan en el capítulo anterior, para el que no lo vio se lo dejaré aquí arribita en la tarjetita Nos quedamos en que justo habíamos derrotado a lo que pienso yo, que es el primer boss de juego, a Lady Dimitrekus Y bueno, justamente ya habíamos pasado de este castillo, que ese es el castillo de ese boss Entonces, llegamos a esta pequeña cabaña, que recientemente aquí guardamos la partida, ¿no? Entonces, yo pienso que ahora tendríamos que ir al siguiente castillo, ¿no? Que pienso que sería el siguiente boss, de Madre Miranda Vale, vamos a ver qué tenemos que hacer aquí ahora Esto Creo que para esto necesita... ¡Ah, mira esto! Frasco sucio Esto lo sacamos del boss cuando lo derrotamos Nos dio una cajita de esta, que no sé para qué se utiliza Ahora, tenemos que ver qué es lo que toca ahora hacer, ¿vale? Esto, aquí hay un pozo que necesitamos, parece que una manigueta Al parecer necesitamos una manigueta para subirlo o algo Y bueno, solo tiene este pedazo de acá Oh, mira, 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 mira Encontré algo, encontré algo, encontré algo No encontré nada Esto era para cerrar la de esto Pensé que era... Pensé que la tubería esa era la manigueta Para el pozo A ver, no hay más nada aquí, ¿o qué? A ver, ¿y aquí? Pero es que no me deja ni... Es que no tengo cómo abrir la de esto No sé cómo... Podríamos No puedo abrir aquí El cuchillo Vale, entonces se rompía con el cuchillo Vale Bueno, estos son... Al parecer que son como una especie de caverna aquí, ¿no? Como unas minas Como unas minas Uy, uy, uy Qué susto me ha dado el maldito pescado ese Eh, debería hacerme unas balas Porque ya no tengo balas de... De pistola Voy a hacerme unas balitas de pistola Para tenerlas aquí ya listas Uy Tenemos pescado para la cena Tenemos pescado para la cena ya Uy Filete de pescado Ah, pero no me lo puedo llevar Esto lo podríamos vender Esto lo podríamos vender Pero no me lo puedo llevar Creo que tengo que comprarme la maleta Para tener más espacio Vale, vamos a ver si puedo Igual esto... Me lo voy a llevar Para ver si lo puedo... Para ver si lo puedo vender Ya no nos cabe más Así que tenemos que irnos ¿Esa es la voz de la vieja? Es la vieja Esperamos la luz del alba En la vida y en la muerte Damos gloria a Madre Miranda Eh, ¿me recuerda? Casi muero en ese castillo Dígame, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo puede alguien estar casi muerto? Pregunta para los sabios Ya me ha entendido Aún no he encontrado a Rose ¿Dónde la tiene Madre Miranda? Ja, 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 ja Llegas tarde O mejor Casi Llegas tarde La niña será sacrificada Vida por vida ¿Qué clase de circo medieval es este? Es solo un bebé Los emblemas de las cuatro líneas de sangre Abrirán el camino que buscas Puede dejarse ya de acertijos Quiero encontrar a mi hija Solo es un acertijo Si no sabes la respuesta Ojo, ojo con la vieja Ojo con la vieja Un momento, esto me suena Eh, espere Y se va la vieja Y no puedo salir, ¿sabes? Estos símbolos Según la vieja Pues nos lleva hacia Lo que buscamos, que sería Siendo Rose, nuestra hija ¿No? Pero ella le rinde tributo A madre Miranda Madre Miranda es la mala No entiendo por qué le rinde tributo Ojo, que tenemos una llave Bien, 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 bien A ver No me diga que es la llave de esto Vaya Me dan una llave Me dan una llave Alante, justo alante Que abre la puerta A ver si la conservo Espérate A ver si la conservo Si la conservo todavía Vamos a abrir aquí Esto es ¿Esto qué cosa es? ¿Qué es esto? ¿Hay que poner agua aquí? ¿Qué es esto? No Yo no tengo que poner nada Eso Ojo, ojo, ojo Creo que ahora se va a poner esto Un poco feo Creo que se va a poner esto Un poco feo ahora Esto se va a poner un poquito feo ahora Uy, 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 uy Uy, veo algo ahí adelante Joder, qué asusto Puta madre Vamos a darle en la cabeza Para ahorrar bala Ahí En la cabeza Para ahorrar bala Creo que hay más de ellos aquí Calla, 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 calla Ay, mierda Dispara un tiro de más Para ahorrar un tiro de más Vamos a ir pillando los objetos de estos Que después nos pueden servir para venderlos A ver qué hay aquí Un chivo de estos Pero este chivo ¿Qué significará? Ah, este es el puente que No, no, no Bro, esta manigueta Me la piden en toda En todo el juego, tío Yo creo que esta manigueta Tenía que cogerla en la parte Del principio Del juego Y no la pillé Porque no la encontré Esa manigueta nos da como Como tesoros Por todo el El mapa Y al no cogerla al principio Me No puedo cogerlas ahora Este se va a levantar, ¿verdad? Bueno, en varios caminos aquí Por cogerla ahora Oh, oh, oh Mierda, 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 mierda Qué miedo, qué miedo, qué miedo Vamos a darle en la cabeza Para Para ahorrarnos balas, ¿ves? Si le damos todo lo de disparo En la cabeza Nos ahorramos más balas ¿Qué pillamos aquí? Necesitamos más engranaje Por aquí no es Por aquí vinimos Ah, creo que tenemos que ir para allá Pero vamos a lootear toda la zona de aquí ¿Ves? Porque aquí ya nos están dando más Más engranaje Más cositas para craftear Hacernos un poquitico más de balas Oh, oh Un cofrecito A ver, a ver, a ver, a ver ¿Cómo que no encaja? ¿Cómo que no encaja? ¿Cómo que no encaja la llave? No encaja la llave Puta madre Puta madre ¿Y ahora dónde consigo la llave yo? ¿Ahora dónde consigo yo la llave esta? Bueno, vamos a continuar para adelante Porque no tengo la llave Y al parecer estaba más atrás Más bien porque tu inventario es muy pequeño Bueno, estamos aquí en una especie de Poblado Ahí está El comerciante ¿Qué día que pasaría por aquí? Todo ha sido inútil ¿Seguro? Yo diría que ha encontrado algo de valor No sé si lo tiene Pero Vaya Pero si tiene a su hija en sus propias manos ¿Nuestra hija? ¿Qué dices? Mírelo con detenimiento ¿Cómo que es nuestra hija, bro? No me diga que mataron a Royce Royce Decía el nombre arriba Royce ¿Qué dices, loco? ¿Mataron a Royce? Ni una palabra más Es... Es imposible No puede ser No, tío La esencia de su hija aún está intacta Su poder es realmente único ¿Quién... ¿Quién ha hecho esto? Puede salvarla, ¿sabe? ¿Salvarla? ¿De esto? ¿Estás loco? Hay una casa con una chimenea roja En el lado oeste de la aldea Vaya a ver al hombre que vive allí Después podremos seguir hablando Ve al grano Y déjate ya de rodeos No tiene por qué confiar en mí Pero... ¿Tiene una idea mejor? Bro, entonces Royce está muerta, tío Usted decide Y la picaron por pedazos El cliente siempre tiene la razón El cliente siempre... Después de todo Si me estás mintiendo te arrepentirás Puto payaso Hombre, nos está ayudando el gordito Vamos a ver qué tiene Vamos a ver qué tiene el gordito, ¿vale? Por favor, échale un vistazo a mis novedades Comprar objetos Yo diría esta maleta Mira, esta maleta creo que nos da... A ver Yo creo que esta maleta es para tener más espacio en nuestro inventario Si no me equivoco Yo la voy a comprar, tío Yo la voy a comprar porque... Inclusive está bastante cara Está bastante cara Incluso nos vamos a gastar casi todo En comprarle la maleta Yo creo que... Si la maleta esta nos da para más espacio Nos serviría muchísimo porque podemos vender más cosas A ver, a ver, a ver A ver la hora ¿Cómo voy atrás? Ok Uy, 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 uy La maleta era para esto, tío Para abrir más espacio Bien, 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 bien Muy bien, muy bien, muy bien Ahora, vamos a... Bienvenido, Ethan Vamos a venderle ahora Todos los materiales que tenemos Mejorar armas Comprar objetos Me ofrezco a modificar sus armas personalmente Ah, porque podemos ir mejorando la capacidad A medida que vamos... A medida que vamos... Eh... Viendo este vato Vale, vale Ok Ah, vale Aquí vendemos todo lo que tenemos Mira, nosotros podemos vender todo esto Y sacar un dinerito Ahí vamos a vender todo esto Tenemos ocho piezas Esto lo vendemos Que no lo vamos a ocupar para nada Uy, 27.000 27.000 nos da todo esto The fuck ¡Lol! 55.800 Nice Yo voy a venderlo a toda la mierda, ¿sabes? Oh, señora Dimitrescu Hermosa e incluso muerta Esa cintura Sí Vamos a... Mira, el pescado se puede vender por ochocientos... Ochocientos Nada de esto nos conviene vender Nada de esto nos conviene vender Solo esto Le compro esto Porque creo en nosotros, ¿sabes? Le compro esto Por favor, permítame mejorar su armamento Vale, vamos a mejorar nuestra arma Uy, 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 uy La pistola es la que más yo uso A mí me conviene más mejorar la pistola Porque es la más barata de hacer las balas Y es la que más yo uso Y la escopeta normalmente casi encuentro muy pocas balas Creo que la voy a mejorar La potencia de la pistola Porque... Porque es la que más uso, tío Es la que más uso Cadencia Recarga La recarga me gustaría bastante rápido En caso que se me ponga difícil la cosa Y esto es para tener más balas Recarga Sí, la recarga me gustaría mejorarla, sí Capacidad Esto es capacidad del cargador Bueno, ya estamos ready, chicos Ahora sí Ahora sí que sí Ya estamos ready Vamos a continuar Tenemos que ir a ver al tipo este del... Que nos mandó el gordito Ah, por aquí estamos de regreso al pueblo Estamos de regreso aquí al pueblo, chicos Estamos de regreso, tío ¿Ahora para dónde tenemos que ir? Ojo Creo que ya sabemos para dónde tenemos que ir, ¿no? Hay alguien adentro, yo creo ¿Cómo entro ahí? Tendré que dar la vuelta No No puedo pasar por aquí A ver qué hay aquí adentro Aquí no hay nada ¡Oh! Podemos abrir... Podemos abrir aquí esto A ver, a ver Ah, claro Tenemos que usar el destornillador Claro, claro, claro Recuerdo que esto Ya habíamos pasado por aquí Y lo habíamos dejado Lo habíamos dejado así cerrado ¿Dónde tenemos que ir ahora? ¿Dónde tenemos que ir ahora? Creo que... Ah, mira Esta puerta no estaba antes abierta Esta puerta no estaba antes abierta Vamos a explorar todo esto aquí Sí, sí, sí Vamos a abrir todo esto Que puede que tenga balitas adentro Y cositas Yo creo que la manigueta Que necesitamos Para abrir los pozos estos Está por este pueblo Pero ahora ¿Dónde estará? Es la pregunta ¿Dónde la podemos encontrar? Uy, uy, uy Más balitas, más balitas Más balitas A ver, estamos petados ya De balitas, ¿no? Sí, sí, sí Tenemos balitas ya Vamos a revisarlo todo Para ir sacando todo Todo lo que podamos ¡Joder, joder! Joder, joder Puta madre Puta madre Uf Uy, puta madre Tío, me ha asustado Va a pasar algo ahora, ¿verdad? Mierda, estoy Estoy un poco tenso ahora mismo Estoy un poco tenso ahora mismo Va a pasar algo aquí ahora, ¿verdad? Uy, uy, uy Te voy a pasar por el otro lado Antes de continuar Sacrificaron aquí una cabra Parece que las cabras Ellos lo sacrifican Como 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 si fuera algo Para protegerse ellos Como un ritual sagrado O algo así Ay, joder, joder Me ha asustado Me ha asustado Hijo de Perra Ahí en tu cabezota ¿Hay que ir por aquí? Uy, 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 uy No hay nada que nos sirva aquí, ¿verdad? A ver, a ver, a ver ¿Y esto? Necesito algún tipo de objeto Supongo que nada de esto Nos puede funcionar, ¿no? Claro, hay uno por aquí ¿Qué hace esto aquí? Dice A ver, a ver, a ver Algo me dice que va a aparecer Otro por aquí No hay nada por aquí Mira Los pozos estos Están por todo el mapa, tío Por todo el mapa Creo que vamos a tener que conseguir Una manigueta Y hemos aquí Algo de dinerito A ver, a ver, a ver A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Ojo ¿Qué es esto? Mira Mira A la ventana Oh, mierda Mira Mira A la ventana ¡Ay! Joder Ojo de puta Me has asustado Hijo de perra Puta madre Un código Puta madre Me ha asustado este hijo de perra Joder Joder Es que ya yo me esperaba Que iba a pasar algo, tío Pero Joder Maldita Maldita nota de mierda Oh, el código está en la ventana Tienes razón Tienes razón El código está en la ventana, tío Sería 0 7 0 4 0 8 0 7 0 4 0 4 0 8 ¿Cómo? Uy, una pistola mejorada, bro Nice Uy, 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 una mejor... ¿Y esto? Oh, esto es lo que ocupamos para el pozo, tío Esto es lo que ocupamos para la manigueta para el pozo, tío Ya aquí no tenemos que hacer más nada, ¿no? Ah, no, o puede ser esta la pieza Álmela ahí Están por todos lados Mierda, mierda, mierda Mierda, 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 mierda Puta madre, puta madre, puta madre, puta madre No, 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 no se seque, no se seque Ah, puta madre Me he asustado Perdón, chicos, perdón por el grito, perdón por el grito, perdón por el grito, chicos Uy, que de verdad me he asustado Vale, 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 vamos a dar aquí esto Necesito un tipo de objeto Es que esa manigueta, ¿dónde la podré conseguir, bro? Vale, está cerrado Esto debe ser entonces para lo de Para lo del Lo del tractor este A ver, ¿dónde está? Aquí está Ah, es el gato para levantar el auto Vale, entonces tenemos que entrar por aquí Algo me dice que va a salir la... Uh, yo sabía, yo sabía, ya sabía, ya sabía Está arriba de mí, ¿verdad? Está arriba de mí Está atrás de mí, ¿verdad? Puta madre, tío Hay más de ellos aquí Supongo que es por aquí, ¿no? Si están ellos aquí, quiero ir por aquí Vale, vamos a hacer algo A ver, un momentito, ¿vale? Un momentito Esta es la pistola que tenemos, ¿no? Y la pistola esta Y si la equipo mejor esta Espérate Y si esta pistola me la equipo mejor Acceso rápido Y la ponemos aquí como predeterminada Vale, esta es la pistola que nos han dado nueva, ¿vale? Veamos si es más potente que la otra Uy, hay muchos de ellos aquí Te ha gustado esa, ¿eh? ¿A qué te ha gustado esa? ¿A qué te ha gustado esa, va? Yo creo que la otra me gusta más Esta me gusta más Es más rápida, tío Bueno, igual la tengo mejorada Igual la tengo mejorada Y tengo más bala también Y tengo más bala de esta también Así que esta la voy a ocupar mejor Sí, esta la voy a ocupar mejor El sniper mata de un solo tiro De un solo tiro, ¿sabes? ¿Qué? 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 ¿Qué mierda es esto? Ah, corre ¿Por qué corre tan rápido? ¿Por qué corre tan rápido? Mierda Ah, ya le rompimos la máscara, creo Toma Tenemos que acerquearnos la cabeza Muere, hijo de perra Uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Esto te pone muy densa Joder ¿Pero por qué los ponen? ¿Por qué los ponen aquí, tío? ¿Por qué los ponen aquí? ¿Por qué los ponen aquí? ¿Por qué? Va a salir uno por ahí, ¿verdad? Va a salir uno por ahí Vale, tenemos para hacernos más balas Me voy a hacer más balas de escopeta Por si acaso Vale Hay que revisar todas las cositas que tenemos aquí Para sacar más balitas Ojo Uh, están en jardinero Supongo que tenemos que buscar un jardinero De bienvenido Para entrar aquí adentro, ¿no? A ver si hay alguno por aquí Jardinero de bienvenido Ojo leí mal A ver, déjame Ojo leí mal Jardinero De bienvenido Beneviento Ah, vale Beneviento Perdón, es que Me falla la vista, chicos Me falla la vista Beneviento Vale Vale, busquemos que hay más por aquí Aquí no hay nada, ¿no? Supongo que Ah, es esta Es esta Las llaves tienen el símbolo Vale, me acabo de dar cuenta Que las llaves tienen el símbolo Va a salir largo aquí, ¿verdad? Uf Manivela de pozo Ojo, ojo Que hemos encontrado la maniguela Hemos encontrado la maniguela, chicos Muy buena Muy buena Muy buena Ahora sí podemos coger Las cositas que están en el pozo Hay una escalera aquí ¿Podemos subir por aquí? Oh, sí, sí, sí Mira, sí que podemos subir Vamos a subir por aquí Qué bien ¿Y este lugar ¿Qué sería este lugar aquí? Me lanzo nomás, ¿no? Me tiro Ah, mira Este es el lugar que estaba cerrado Vale, que ya podemos entrar Desde aquí adentro Nice Nice ¡Uy, tenemos carne de gallina Vamos a hacernos unas pechuguitas Vente, cabrona Vamos a hacernos unas pechuguitas de pollo Cristal Cristal, nice Esta cosita es buena Es buena ir cogiéndola Para después venderlas Y sacar un montón de dinero Está cerrado por dentro Está cerrado por dentro Igual Si subimos por aquí A ver Ah, me lo imaginé Que había un huequito por aquí Mira, hay un azogo aquí Parece que los supervivientes Lograron escapar por aquí, ¿no? Muere, hijo de perra ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas? No me vas a asustar La llave al lavada Es solo una Una de las piezas Se necesitan Necesitan Tres piezas para Completar la llave Oh O sea, esta llave Que me dio la vieja Tengo que conseguir Tres piezas más, ¿no? Dos piezas más Para completar la llave Oh, qué nice Ah, mira Este es otro pedazo Vale, 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 vale Oh, vale, vale, vale Debería hablar con el duque Verdad que tenemos que hablar Con el duque Pero ¿dónde está el duque ese? Ah, el duque ese Es el vendedor, ¿verdad? Cierto Pero el vendedor me dijo Que viniera acá A hablar con alguien Él me mandó A hablar con alguien Vale, ya no tenemos Más nada que hacer aquí, ¿no? Vale, aquí ya no tenemos Que hacer más nada Vamos a salir de aquí Espérate, espérate Que hay más cosas aquí, chicos Ojo, granada Oh, mira Este camino Nos habíamos cogido Por aquí, ¿no? Ah, sí Ah, mira Podríamos haber entrado Por aquí también Bueno, ahora que tenemos La manilleta Así podemos coger Las cositas estas De los pozos A ver, vamos a pillarlo Ahí está, papá Buena, 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 buena Uy, 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 uy Muy bien, muy bien Oh, mira Este lugar estaba Este lugar que yo recuerdo Estaba antes cerrado Ahora está abierto Tenemos aquí más Más dinerito Mucho más dinerito Ahora ¿Hacia dónde tendríamos que ir? Tenemos que encontrar El Al Al men este Que nos dijo Uy Aquí fue donde se incendió La casa, tío Esto no estaba antes Esto es como que alguien Alguien Porque como esto es una aldea Que no hay tecnología Alguien de afuera Vino aquí a investigar Vamos a guardar aquí La partida, chicos Vamos a guardarla acá Ojo, ojo, ojo Estoy viendo Estoy viendo cosas allá Esa fue la casa que se incendió Supongo que deberíamos ir allá, ¿no? Aquí no hay nada, ¿no? Aquí no debe haber nada Y aquí no queda nada Vamos a regresar No, aquí no podemos venir Joder ¡Ay! Joder, hijo de puta Asustate Puto Asustate Asustate Cabrón Maldito cabrón Uh, mira la casa Como se hizo mierda, tío Oh, una cajita Ojo, ojo, ojo Uy Uy, uy, uy Mira, si tenemos más cositas aquí ¿Y esto? Pero cuántas cosas nos están dando, tío Tenemos altísimas cosas aquí Espérate, espérate Que tenemos más cosas aquí ¿Y esto? Munición de De magnum De magnum Vale, estos son Otras armas que parece que más adelante las vamos a tener ¿Qué? ¿Un cerdo? ¿Qué tal? Nos caigamos al cerdito ¡Uy! 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 ¡Que me ataca! Me iba a atacar el cerdo Uy, carne Carne cálida A ver, vamos a Vamos a ir abriendo todos los pozos estos Que estos son los que hemos estado dejando atrás Que estos son los que hemos estado dejando atrás Uy, granadita, granadita, granadita Y el cerdo este ya era para matarle ya Me de carne y listo Ah, mira, hay más cosas aquí Vamos a tener que salir de aquí Ya no queda nada más aquí Bueno, no tenemos nada aquí Uy, mire, me encontré una caja Nice Más balas Vale, pero ¿dónde está? ¿Dónde estará el tipo este que me mandó El duque? El tipo que nos mandó el duque ¿Dónde estará? ¿Dónde lo podemos encontrar? Es la pregunta mía Tenemos más collalitos aquí para vender Todo esto nos va a servir para más adelante venderlo Vale, yo creo que aquí ya no tenemos que hacer más nada Ya de aquí nos podemos salir ¿Cómo me voy de regreso? Creo que era por el otro lado Vamos a preguntar Ah, sí, había que regresar ¿Qué tal ha ido? ¿Alguna novedad? He tenido suerte Dime cómo arreglar esto como prometiste Tranquilo Primero debe usar esa llave para conseguir el resto de frascos de Rose ¿Y dónde están los demás? Hay cuatro en total Ya tiene uno Y los otros jerarcas tienen el resto ¿Jerarcas? Claro, hay que matar a los cuatro jerarcas Ya matamos a uno Nanda es la despiadada líder de esta aldea Le sirven cuatro jerarcas A la primera ya la conoce, Lady Dimitrescu La segunda vive en un valle de nieblas La ventrílocua Dona Beneviento Ninguno de sus visitantes ha conseguido volver de su vieja hacienda El tercero es Moro Un ser de enorme que habita en la presa más allá de los molinos Se dice que no es el único monstruo que mora en esas aguas El cuarto y el más peligroso es Heisenberg Opera en una fábrica en las afueras de la aldea ¿En qué trabaja? Digamos que hay partes de la imaginación humana que es mejor ignorar Ojo Oh, nos están dando Nos están diciendo dónde están los 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 siguientes jerarcas Tenemos que ir Tenemos que encargarnos del segundo que viene siendo este, ¿no? El de la mayoneta Ok, ok, ok Realmente desea salvar a su hija, deberá reunir los cuatro frascos Le haré un favor personal He marcado sus guaridas en el mapa Aún quedan tesoros en esta aldea Me consta que todos le serán de gran utilidad ¿Por qué haces esto? Está todo incluido en nuestro servicio de primera Por favor, vuelva pronto ¿Quién coño es el gordo de ese tío? Que sabe de todo, tío Sabe de todo, literal Sabe de todo Entonces Entonces tenemos que derrotar a los Tres jerarcas Que nos quedan, ¿no? Ya matamos a Lady Dimitrescu Nos faltaría este Que es el de la mayoneta Y luego vendría este ¿No? Qué guapo, tío Qué guapo Así que bueno, chicos Vamos a dejar hasta aquí el video de hoy Ya se ha hecho un poquito largo Si eres nuevo al canal No te olvides de suscribirte Para que no te pierdas ninguno de mis videos Y si ya estás suscrito Pues muchísimas gracias La verdad se agradece un montonazo el apoyo Nos vemos en el siguiente capítulo Adiós ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias.